Ahí te voy San Pedro Toma Juanito ¿No quieres mi mona? Bueno tú te lo pierdes ¿Qué estará diciendo mi mamá? No entiendo idioma tacataca Wow ¿Será esto posible? Seré la envidia de mi amiga Juana ¿Alguien ayúdenme? Este caballo está diabólico Bueno ya voy a mamá Ey dame mi mona, no me lo quites No, no papá no me hagas esto Esto va por ti Rosita de Guadalupe Bueno me voy ¿Esto es crema de vainilla? Creo que si lo es Bueno pero porque me lo ponen en mi piel ¿Qué extraños? A ver vamos a probarlo Guacala está horrible Ay no era crema de vainilla Bueno amigos vamos a perrear DJ ponga música La baja Lola La baja Lola Tiene cabeza y tiene cola La baja Lola Tiene cabeza y tiene cola Bueno vamos con el otro regalo Mira tu regalo No puedo creértelo My gates es la nueva edición de las monas Monas trolls Mi blanca nieve ya está dormidita Y ya cuando se despierte O hay que estar a la que duerme un poquito más Que duerme un poquito más Bueno esperamos un poquito más Y nos vamos para que ya cuando ella se despierte Este en la fiesta Porque si no va a estar amargada Así es Pero bueno Yo amargada Ay no Eso dije jamás